Bueno, así era bien, señores, así de lógica. Gracias a Dios. Gracias a La Piedra, Pro Moncho. Estar por ahí, siempre apoyando el proyecto de Santiago. Trabajando en la parte de la promoción. Y Vecta, gracias a Lego. Protección, gracias a Marqués Rodríguez. Bachata con piquete. Pastión. ¡Los amigos y llenos! ¡La gente de Europa City! ¡El gran mundo, el viejo mundo! Esa gente vinieron muy bien, porque están aquí. En Dominicana. Yo quiero que todos los que están allá, que les demos un fuerte aplauso a esta mesa de acá. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Que vienen desde lejos, desde el otro mundo. Gracias, Pastión. A los bonitillos, gracias. Gracias, Carolina Rosa. De nada. A todos. ¡Vamos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por los colores, por los colores, por los colores, por los colores. ¡Gracias! ¡Gracias!